Le damos el aplauso entonces al ballet por Cori Guantarito y en especial a Francisca Gavilán y a Elizabeth Morri que los han recibido para compartir con ellos. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro al bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llano así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado tanto le brindamos el aplauso a estas dos grandes artistas que nos han acompañado Francisca Gavilán, Elizabeth Morri acompañado en esta oportunidad también del ballet folclórico Antaritos de Pelarco el aplauso fuerte para todos ellos gracias niños, preciosos, hermosos, gracias